¿Por qué nadie me dijo que en San Luis había semejante belleza? Miren las ollas que hay acá. Hola amigas y amigos de mi canal, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro en una de las zonas más pujantes y prósperas de la provincia de San Luis. Vamos a recorrer la zona de carpintería, cortaderas y Villa Larca. No se olviden de darle suscribir al botón que está acá abajo. Esta es la vista desde la cabaña que me estoy alojando. Se ve todas las sierras, las come chingones. Ahí está la cabañita. Muy linda. Ahora voy a ir a conocer el Chorro San Ignacio en el pueblo de Villa Larca. Me encuentro en el ingreso del complejo del Chorro San Ignacio. Lo bueno es que tienen baños y la vista ya se empieza a ver y es muy bonita. Casi en la entrada del complejo tienen baños que están en muy buenas condiciones. En este sector tienen una despensa que venden comida, empanadas, milanesas. Acá hay una pileta también. Se ve bastante grande. Acá también hay una parte donde venden las resanías. A los que vengan les recomiendo sí o sí un buen calzado porque obviamente está lleno de piedras. Y la mayor parte del camino es así. Y acá llegamos al Chorro San Ignacio. Hoy como es un fin de semana largo hay mucha gente. Hay gente tomando mate. Por este lado la gente que se ordena para sacar las fotos. Recién salimos del Chorro San Ignacio. Ahora estamos yendo a la parte de la Laguna Milagrosa. Es otro sendero. Y este cartel indica 100 metros la laguna. Miren lo que es este paisaje. Estamos cerca de la laguna. Y miren esta hermosa hollita. Les muestro este lugar. Miren lo que es. En este momento no hay nadie. Alejandro, recién me contabas que preferís vivir acá. Sí, siempre. ¿De dónde sos? Yo soy del Chaco. ¿Y cómo fue tu historia? Mi historia fue, bueno, como me robaron muy grande en Buenos Aires, el Torrencio Varela. Vine acá a Villa Mercedes a San Luis por la tranquilidad y la seguridad de mis hijos. Me duele acá, estoy bien, tengo trabajo, me dedico al campo también, tengo animales, soy un pequeño productor también. ¿Y qué encontrás acá que en otro lugar no tenés? El futuro, el progreso. Tanto, o sea, no solamente para nosotros, que para los hijos también. Es la posibilidad de los hijos. Porque hoy los hijos, por ejemplo, el gobierno le paga una beca, le paga una beca para que ellos puedan terminar su secundario. Y la beca, más o menos, uno de mis hijos que terminó ya el secundario, la beca era de 123 mil pesos. Por terminar secundario, en Villa Mercedes a San Luis. Claro. Y bueno, y vinimos por él. O sea, yo prácticamente, hay veces que no me hallo. Pero estoy por el progreso de ellos, el futuro de ellos. Pero, como yo, o sea, no tuve la posibilidad de poder tener un estudio, hoy veo a mis hijos. Perfecto. ¿Y qué lugares recomendás para visitar en la zona? Acá todos los lugares son lindos, tranquilos. Tenemos un 1% de inseguridad de los que viven en Buenos Aires. Porque yo viví 12 años en Buenos Aires. Pero el 1% también tenemos inseguridad. También tenemos, no digo mucho, pero tenemos. ¿Entendés? Que me parece algo normal. Vaya donde vaya, tiene una pequeña inseguridad. Pero no es tanto, o sea, está controlado el tema. Claro. Hay lugares, por ejemplo, en los años que está incontrolable. Siempre fue así. Yo los 12 años viví mi experiencia. Y si alguien está escuchando, viendo este video, ¿qué es el primer lugar que le recomendarías? ¿Y qué mensaje le dejaría a esa persona que no conoce a San Luis todavía? Que vengan a conocer y que conoce. O sea, acá el que quiere trabajar, hay trabajo. Hay mucha industria, hay mucho comercio, hay mucha zona ganadera. Hay trabajo para toda persona que quiera trabajar. Aparte el gobierno también da la posibilidad de la casa. Bueno, teniendo dos años de residencia acá en San Luis, también da, por ejemplo, da las casas a la gente que son, por ejemplo, matrimonio, pareja. También hay un plan novio para chicos, para chicos jóvenes. La recomendación para la gente es, bueno, de la tranquilidad, el progreso. Uno, como todo ser humano, necesita su tranquilidad, el progreso de la familia y el futuro de sus hijos. Porque si uno no lo tuvo, se deja a los hijos. Bueno, muchas gracias. Dale. Que ande bien. Bueno, acá salimos de la laguna milagrosa que está ahí abajo. Fuimos todos por el sendero que está ahí. Y ahora seguimos por el mismo sendero. Y acá la vista es impresionante. Vamos a llegar hasta este punto porque está poniéndose el sol y la idea es no quedarnos a oscuras. Así que empezaremos a bajar nuevamente. Estamos saliendo del sendero que va a la laguna milagrosa. Ese es el arroyo que va para el lado del chorro San Ignacio. Es el que lo conforma. Estamos bajando del sendero. Está bastante envirado. Y ya estoy un poco cansado también. Así que vamos a salir del complejo e ir caminando hasta la ruta 1. Que serán unas 15 cuadras. Porque el paisaje que tenemos de fondo es increíble. Y acá me acerqué hasta la terminal de Villa Alarca. La verdad que está muy buena. Está nueva. Está muy cerca de la ruta 1. Frente a la terminal hay una plaza que está impecable. Es muy linda. También en Villa Alarca tenemos una ferretería. De acá al lado hay una panadería. Acá el ingreso a la plaza de carpintería. Tenemos una roticería. Acá está el escenario principal de la plaza de carpintería. Hay algunas cosas de sonido porque anoche estuvo el evento de la fiesta nacional de la carreta y los 101 chivos. Frente de la plaza, la municipalidad de carpintería. Acá hay un local de artículos regionales. Una pizzería. Dentro de la plaza hay una biblioteca. También frente a la plaza de carpintería hay un mini mercado. También está bueno mostrar las acciones que realizan en este pueblo que es sumamente importante. Frente de la plaza también tenemos la capilla. También tenemos una heladería. También tenemos un restaurante. Y bajando por la calle Los Mandarinos está el museo de carpintería. Y acá estamos llegando al museo y centro cultural de carpintería. Vinimos a la hora de la siesta y al parecer, obviamente, está cerrado. Pero de afuera se puede ver que hay diferentes carteles y cuadros que indican la historia del pueblo. Bueno, finalmente no pudimos ingresar porque efectivamente está cerrado. Pero les recomiendo que lo visiten porque de afuera se ve muy bueno. Caminando por las calles de cortaderas. Un arroyo en el medio del pueblo. Vamos a ver dónde empezamos. Un caminito. A ver, empezamos. Un arroyo en el medio del pueblo. Un arroyo en el medio del pueblo. Un arroyo en el medio del pueblo. Una fuente en la esquina de la plaza principal Que la verdad se ve muy linda Acá tenemos una carnicería Acá tenemos una barbería Y al fondo para aquel lado tenemos la sierra de las Comechingones Acá por lo que se ve era la antigua sucursal de correo El cartel indica correos y telégrafos Y acá está lo que veníamos a buscar Que es la panadería Bajando por la ruta 1 sobre una de las calles principales de Cortaderas Te lleva directamente al ingreso de la reserva de Villa Elena En el camino te podés encontrar con puestitos que venden chivito La capilla de Villa Elena Camino a la reserva está la cooperativa Que es la que se encarga de hacer el filtrado de arena Y decantación del agua que viene de la sierra Ya arrancamos el sendero que es un poco empinado La primera parada es el dique de Parrilla Y en principio vamos a llegar hasta la Cascada Esmeralda Y ahí veremos qué hora es porque ya arrancamos un poco tarde Hoy el clima está un poco más pesado Que cuando hicimos el chorro San Ignacio El paisaje en la caminata es impresionante Miren lo que es esto Miren lo que es esto Son estas ollitas que hay acá Son bastantes profundas De aquel lado hay otra más Pero se me está complicando llegar Acá tenemos el dique Ya hay algunas personas disfrutando de la tarde Y tenemos el arroyo que abastece el dique Ya estamos volviendo Porque se vi una tormenta Y no pudimos llegar a la Cascada Esmeralda Será para una próxima visita Porque la gente que cruzamos Nos decía que era impresionante Impresionante Muy lindo lugar y son diferentes cascadas Así que seguramente en el próximo viaje Llegaremos hasta ahí Según lo que nos dijeron Las personas de acá No es recomendable Seguir subiendo con la tormenta Por las crecidas que puede generar Y obviamente es recomendable Hacerlo con guía Ya que son las personas Ya que son las personas Que conocen el lugar Y saben de los peligros Y los mejores caminos Para llegar más tranquilos Ya se escuchan los truenos Y tenemos aproximadamente Todavía de bajada Unos 50 minutos Ya está lloviendo Así que estamos metiendo Un trote Bastante rápido Y ya se ve la tormenta Que la tenemos sobre la cabeza Y llegamos a la salida Con lluvia Pero enteros Después de que nos agarra la tormenta Decidimos pasar por esta cafetería nuevamente Voy terminando el video acá Pero antes quiero responder La pregunta que más me hicieron Por las redes sociales Y es ¿Dónde está ubicado el aeropuerto En el cual llegué? El aeropuerto está ubicado En el pueblo de Santa Rosa del Conlara Que está muy cerquita de Merlo Es un aeropuerto relativamente nuevo Que está operando con la empresa LADE Que es la que se encarga De hacer la ruta Buenos Aires-Santa Rosa Es un aeropuerto Que tiene muchas comodidades Tiene baños obviamente Una sala para que la gente Espere el embarque Muy grande y muy cómoda Tiene un lugar Donde se puede sentar a comer Es un aeropuerto Que tiene mucha comodidad Porque está muy cerca De los pueblos principales De la zona Y también tiene un fácil acceso Espero que les haya gustado el video Nos vemos la próxima Y no se olviden darle click Al botón de suscribir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!